Cinco Y acción Dolores Parral, la parrada ¿La parrada? ¿La cantadora? Sí, mi madre formaba parte de su compañía Es que era cantadora y bailadora Vaya, ¿y te contó algo más? ¿O la angustias? Me dijo su nombre, María Carla es que es muy empollón, seguro que lleva toda la semana preparándosela, dándole a vueltas en la cabeza, tal Sí, sí, siempre Pero bueno, la verdad es que lo bueno es que ya nos conocemos mucho, ya llevamos casi seis meses grabando Entonces yo hay partes que las veo y digo, vale, esto me lo va a tachar Carlas, esto no lo va a decir así, esto Entonces bueno, yo creo que ya es fácil, currar contigo es fácil Parece que todo es culpa de Carlas, ¿no? Yo te echo la culpa a ti, ahora tú te toca No, la verdad es que eso, lo que dice Marta es verdad, al llevar tanto tiempo trabajando juntos es fácil, es muy fácil y estamos cómodos Y creo que se ve un poquito, ¿no? Se ve bastante Y la verdad es que tiempo, tiempo, tiempo para prepararlas, tampoco no hay mucho porque vamos bastante pillados Esta señorita sobre todo, y bueno, lo que hacemos ya lo habéis visto, hacemos un par de pases de texto, trabajamos, exponemos lo que llevamos nosotros propuesto Y allí pues se graba lo más rápido posible, siempre que se puede Y si están bien, pues están bien, y si no, pues pedimos repetir, pedimos repetir También a Carlas y a mí nos gusta siempre sorprendernos un poco en escena y siempre hay cosas que en los ensayos nos guardamos una ser la manga Y sobre todo en estas escenitas de amor que hay que sorprender Sí Atentos, estamos grabando Cinco Y acción Dolores, parrales, la parral Creo que dejar un pequeño espacio en este tipo de producto, un pequeño espacio en la improvisación, está bien Siempre hay improvisación un poco entre nosotros, sin mover cámaras Y que esté permitido Bueno ¿Te hagas? Sí Sí, es que quiero seguir ayudando a Roberto, la verdad, mientras me quede tiempo Además quizá haya algo que se me ha escapado, no sé Eres la persona más noble que he conocido nunca Gracias Eso tú que sacas lo mejor de mí No, el marito es tuyo que ya eras así El teniente besa muy bien El teniente besa muy bien El teniente, que no es que Carlas Claro, el teniente besa muy bien y da besitos de amor muy dulces Sí, quedamos en casa Quedamos, ensayamos Nos besamos muchísimo y no No, la verdad, bueno, es un poco lo que tú decías, ¿no? Que es que hay ya tanta comodidad Sí Que es muy fácil, claro, al principio era como Al principio era, claro, de pronto Te besas con un extraño, ¿no? Sí Pero no Llegaba un punto que Eso, ya hemos hecho muchas secuencias así De estar en habitación posada un día entero grabando todas las escenas Mira, ya veis, cogemos el micro junto en todos O sea, tenemos una complicidad increíble, la verdad Aunque sea difícil el camino No me importa si tú estás a mi lado Cuando tú me miras no tengo miedo Cállate Te quiero Yo me iba ya Vale